para qué sirve la testosterona amigos bienvenidos a estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino yo soy aldevarán y hoy nuevamente estoy con ustedes estilócratas saben para qué sirve la testosterona ya hemos hablado en otros vídeos de ella y tú ya sabes que esta es producida principalmente por las gónadas que son los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres aunque también las glándulas suprarrenales producen ciertas cantidades pero para qué funciona esta hormona realiza funciones realmente importantes en el cuerpo humano especialmente en el de los hombres sin embargo como el resto de las hormonas puede tener efectos negativos si no es controlada precisamente por eso es imprescindible mantenerla dentro de los parámetros normales y la testosterona tiene funciones muy importantes así que pon atención para que sepas cuáles son las funciones principales de esta hormona toma nota número 1 un corazón y un sistema cardiovascular sano la testosterona ayuda a incrementar la producción de glóbulos rojos y hemoglobina a través de la médula espinal un buen nivel de glóbulos rojos y hemoglobina garantizan una buena oxigenación de los órganos y las células del cuerpo es por esta razón que unos niveles bajos de testosterona están relacionados con problemas cardiovasculares cabe mencionar que la testosterona además colabora con el crecimiento de la glándula prostática acelera el metabolismo del hombre y disminuye el nivel de colesterol malo en la sangre 2 mantiene la libido de la misma manera que la testosterona se encarga del desarrollo sexual es la encargada del mantenimiento y aumento de la libido actuando así en la provocación y mantenimiento de erecciones y el deseo sexual así que pongan atención estilócratas la testosterona suele bajar de niveles a partir de los 30 años pero aún así puede mantener niveles normales hasta los 50 y a partir de ahí poco a poco empieza a ver un declive más significativo provocando problemas como la disfunción eréctil aunque claro está que suele diferir en cada hombre ya que mucho tiene que ver el estilo de vida así que pon atención revisa nuestro vídeo de cómo mantener tus niveles de testosterona en un nivel adecuado te dejamos el link aquí arriba número 3 huesos más resistentes la testosterona también participa en la formación de los huesos y su mantenimiento con los años ya que garantiza que los huesos mantengan una densidad mineral óptima y que por ende estos sean más fuertes evitando así fracturas y la aparición de enfermedades como la osteoporosis a pesar de que su rol más conocido es el de la correcta formación del sistema músculo esquelético es una hormona esencial para el mantenimiento del buen estado emocional y del pensamiento cognitivo número 4 y esto es muy importante para quienes hacen ejercicio masa muscular una función muy relevante de la testosterona es que está íntimamente relacionada con el incremento de la masa muscular y con la menor acumulación de grasa en los hombres esto es vital para el rendimiento del cuerpo a la hora de hacer deporte y permite que el hombre desarrolla musculatura con mayor rapidez es por esta razón que muchos hombres optan por inyectarse esta hormona para incrementar así de manera significativa la musculatura aún así debe ser muy cuidadoso ya que unos niveles altos de esta hormona puede ser perjudicial para el organismo por favor consulta a tu médico si estás considerando inyectarte esta hormona amigo estilócrata tienes que te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos la próxima